Gente, como lo prometí en esa deuda, hoy van a acompañarme en un día como Delivery Estoy ido nuevamente acompañada con GiaVox Gente, en este transcurso del video vamos a hablar un poco también de lo que es las facturaciones, los requisitos Lo que te piden normalmente es tu DTI, el brevete, antecedentes penales a veces Y lo que es tu RU 16 son las propinas Wow, 16 son las propinas Sigan viendo, ahorita lo van a ver Estamos de noche, tenemos 3 horas Gente, como es esto es posible, muy carron Lamentablemente ya no doy para más Bueno, yo sí, pero la moto ya no Son horas de conectado Y ahorita tenía 2 horas más Pero lamentablemente ya no voy a continuar